hola amigos como están oigan en este vídeo les voy a enseñar mi rutina de pectoral que está buenísima la estoy llevando a cabo con un nuevo preparador que es uno de los mejores lleva a tops olimpia es un método totalmente diferente que la primera vez que yo lo vi me sacó de onda por el tipo de series a la hora de hacer el entrenamiento de la intensidad tienen que verlo les va a gustar muchísimo me ha dado muchos resultados en esta etapa que tuvimos de volumen ahora vamos a empezar la etapa ya de preparación y definición para la competencia que obviamente el objetivo es llegar al mister olimpia les va a gustar quédense al vídeo y pues ahorita vamos a hacer el desayuno la primera comida básicamente claras de huevo 10 onzas dos huevos enteros un cafecito para levantarnos y despertar este es avena que de hecho tiene evo greens aquí este este que son vegetales tiene probióticos para la digestión tiene espirulina y aparte sabor chocolate está buenísimo yo siempre lo mezclo aquí en la avena hago la avena en la noche para que esté fría ya al día siguiente y le pongo un poquito de leche de almendras y pues ya son 100 gramos de avena no sé si les dije y pues nada ahorita vamos a hacer el entrenamiento este entrenamiento como les dije es muy diferente vamos a atacar más densidad más amplitud obviamente ustedes saben al tener más pectoral más densidad hace que tengas una mejor simetría a la hora de estar obviamente en la competencia y físicamente espero que se queden en el vídeo y ahorita nos vemos vamos a desayunar y pues nada ya tengo hambre les quiero enseñar el intra entreno o sea lo que vamos a tomar durante el entrenamiento estos suplementos son los que yo tomo les voy a enseñar glutamina son aminoácidos ya saben para la recuperación igual que los am el amino que son aminoácidos y están muy ricos tienen sabor de piña coco y licoyet que son carbohidratos de absorción rápida para tener esa extra energía también y vamos a mezclarlos todos vamos a poner un servicio recuerden que estos suplementos los pueden encontrar en la página de bojén que les voy a dejar el link en la cajita de descripción y pueden usar mi código descuento que es ismael vamos a ponerle un servicio de glutamina esta la tomo igual siempre durante el entrenamiento igual que el aminoácido pero los aminoácidos ya se están acabando no me di cuenta que ya casi no tenía nada si no hubiera agarrado lo nuevo lástima le voy a poner una pizquita que nada más traía pero casi siempre más bien siempre le pongo un servicio completo vamos a entrenar quédense al vídeo muy bien pues aquí estamos con jairo de nuevo en el gym con todo en la pila hoy no traes el estilo samurái no hoy no es el estilo skate si es que pero ya ven señales estrenando los patoni baby vamos a darle como les dije pectoral va a estar buena la rutina va a estar intensa igual mismo objetivo ganar densidad ganar masa muscular pecho está bien pero pecho tenemos mucho desarrollo pero tenemos que mantener ese tamaño nos ayuda mucho a tener bastante simetría ya sea frontal y por puro mantenimiento y por puro mantenimiento así pero el mantenimiento es pesado así que vamos a darle bien pues vamos a comenzar el ejercicio vamos a hacer un press inclinado con mancuernas pesado con tu previo calentamiento ya calentamos un poco con unas mancuernas más pequeñas y está bien en la buena ahora si empieza la rutina arriba vamos 1 2 3 vamos 4 vamos 5 venga estás solo 6 7 8 9 una más una más 10 bueno esta es la primera, pesado descansamos la siguiente va a ser un poco más ligero y vamos a hacer un poquito más de reps, vamos a descansar unos dos minutos aproximadamente siguiente serie, en esta vamos a manejar solamente dos series 10 13, 14, 15. Venga, venga, 16, 17, 18. Es la última. Venga, 19. Eso. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, seis, siete. Venga, ocho. Eso. Primera horizontal. Este, hicimos seis a ocho reps. Creo que ocho. Sí, ocho. No es su máximo peso, pero al menos estamos buscando cuidarlo, ¿no? Sí. Que saque lo más, la técnica mejor posible. La técnica mejor posible sintiendo el ejercicio. Porque a veces que le quieres subir uno y puedes sacar, no sé, unas cinco o seis reps y no se siente el trabajo donde se quiere trabajar. Ajá. Más bien, sientes cómo te lastimas otras partes. Las articulaciones, los codos, los hombros. Y el gym bro nada más está cargando más, ¿no? Entonces... O el gym bro que te ayuda. Este... Él está haciendo todo el peso, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, me ayudó Jairo. Me ayudó a ponerlas. Porque a la hora de hacer el movimiento, de poner aquí las mancuernas y hacerte para atrás, este, si están muy pesadas, puedes ya sea lastimarte el hombro, porque a la hora de aventarte y dejarte caer, rebota tu brazo. Si no lo... No tienes ese... Sí, como esa fuerza necesaria. Esa fuerza o ese movimiento. O sea, tú mismo cuando te impuestas para atrás, haces esto y con la gravedad, pues haces un rebote. Y puedes lastimarte los hombros. Es por eso. Sí. Lo hicimos así. Solo recuerden que con su gym bro no se deben de besar. Eso ya no va. No, no se besen. No se besen de la rutina. En su casa sí. Sí, en la casa sí. Donde no los vean. Ahorita ya le bajamos el peso. Este está fácil de poner... Ponerte el ejercicio con este peso. Uno. Vamos a hacer más reps. Sí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Venga. Que se sienta el intra. El intra. Entreno. Ah, no más. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un cross over. Aquí en banca inclinada. Uno. Jesus Christ. Venga. Uno. Vamos. Dos. Venga. Tres. Venga. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Venga, venga, venga. Diez. Once. Eso. Esta vez yo no lo traigo, pero recuerden tener una toallita o un papelito para limpiarle las lágrimas. O algo. Este ejercicio se siente en esta parte. Desde aquí es donde se divide el pectoral y la parte superior junto a todo esto de aquí. Está buenísimo. Si quieren desarrollar esta parte de aquí intenten este ejercicio. La primera le hicimos muy pesada. Como 10 reps. Once. Ahorita le bajamos. Vamos a hacer un poco más. Vamos a hacer tres series aquí. Diez. Once. Una más. Doce. Arde muy cañón. Sientes el trabajo. Este. Bueno, ese es el chiste. Que siente el trabajo. Que te exijas al máximo en cada entrenamiento. Siguiente serie. Vamos a descansar un minuto y medio. Dos. Dos. Voy a hacer un poquito más. Le bajamos. Lo hace el peso. Venga. Vamos por todo. Última serie. Dos. Aquí trabajamos muy descendente en el peso. Para que cada vez lleguemos al fallo en estos cristos. Cinco. Venga. Seis. Vamos. Siete. Venga. Ocho. Nueve. Nueve. Venga. Diez. Vamos. Once. Una más. Una más. Eso. No. Ya me iba a retirar. Ya me iba a retirar. Ya me iba a retirar. Sacaron una más. Una más. Una más. Sin tanto peso. 50 libras. Y bien trabajado. Ya se siente el pump. Pero ya se siente el cansancio también. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer aquí. Igual. En las poleas. Vamos a hacer una combinación. de una variante. Diez repeticiones al frente. Con puños cerrados. Ajá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora. Cambiamos. A palmas abiertas. Tres. Tu máximo de repeticiones. Cinco. Exacto. Exacto. En los videos anteriores de Ismael. Ya ha aparecido este video. Espero y puedan comentar en cual video es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bien. Realmente mi rutina es pectoral ahorita con un poco de hombro. Vamos a hacer un press militar con mancuernas. Trabajar. Deltoide frontal. Dos. Venga. Venga Ismael. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Diez. Última rep. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Venga. Venga. Vamos. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. cinco bien bien, vamos a hacer el último ejercicio vamos a hacer dos ejercicios para finalizar vamos a hacer laterales con mancuerna venga, uno, vamos dos, venga, tres venga, cuatro, vamos cinco, eso seis, siete ocho nueve diez once doce primera serie uno último set, dos tres cuatro, cinco seis siete, ocho nueve diez once doce muy bueno finalizamos el entrenamiento hicimos un pectoral un poco de hombro sí y solamente enfocándonos mucho en la técnica y en la buena calidad muscular andamos cansados con todo pero le dimos pesado vamos a hacer cardio y finalizar los quiero Jairo sabe de proteínas claro, claro sabores fiel a la marca de café de vainilla y café ajá ¿qué tal está? no, es mi favorita esta con una buena preparación de avena crema de cacahuate y algo más me le pusiste no me acuerdo cuando fuimos a España se prepara unos unos smoothies o no sé qué eran un revoltito pero bueno también con hielo sabe muy rico como frappe vamos a yo tomo después de entrenar 40 gramos de isojet y cereal un cereal pero bueno vamos a darle era solamente un corto de comercial bien amigos pues ya terminamos el entrenamiento ahorita vamos a hacer cardio estamos haciendo poquito cardio bueno ya un poquito más porque antes estábamos haciendo solamente 20 minutos después de entrenar intensidad muy baja y ahorita vamos a hacer 35 minutos traigo mi faja ¿si ven? la faja ya me estaba saliendo la faja sweet max esta la uso durante el cardio me pongo el gel termogénico body cut para que me ayude a sudar más a elevar la temperatura me mantiene la cintura comprimida y esta la pueden conseguir en la página de ime colección les voy a poner aquí en la pantalla la página de ime colección también en la cajita de descripción el link para que vayan y pidan la suya ya los dejo vamos a terminar el cardio ya saben siganme en mis redes sociales que van a aparecer aquí en la pantalla suscríbanse al canal piquen la campanita también sigan a Jairo voy a poner su Instagram y no olviden ponerse mamados y